El precio del cobre ha vuelto a experimentar importantes alzas en los dos últimos días, dejando atrás un periodo de cierto estancamiento en torno a los 4 dólares. Estas alzas confirman el potencial de alza que tiene el cobre junto a otros activos, debido a condiciones favorables, especialmente macroeconómicas y financieras. A los buenos fundamentos del precio del cobre, buena demanda de China, Estados Unidos, la recuperación económica y, por otro lado, las dificultades de la oferta para los próximos años, a eso se suma el impulso de estímulo financiero extraordinario que va a durar al menos dos años. Por lo tanto, si bien van a existir fluctuaciones, es muy posible que la tendencia de alza en materias primas, en los valores de activos emergentes, mantengan un tono positivo en los próximos meses. ¡Suscríbete al canal!